Hoy es un día súper importante, hemos visto que avanza el juicio contra la dictadura y hemos visto que ese juicio se va a ganar y va a haber una condena firme, porque los abogados ni ayer, porque ayer a más de una hora de estar ahí se tuvieron que levantar y hoy no han tenido argumento ninguno para refutar y para debatir las pruebas y las evidencias contundentes que hay para condenar a ese régimen. Me da mucha gracia que muchísimos cubanos se han convocado en toda la geografía internacional hoy. Estamos en Madrid con tremendo frío, así como cientos de cubanos están en Londres también con tremendo frío. Pero mi pregunta y mi consulta sigue siendo lo mismo. Toda esa gente que va diciendo que en Cuba la disidencia es negra, que en Cuba la disidencia es homosexual, que en Cuba la disidencia es no sé qué, toda esa cantidad de cosas. ¿Dónde están? Que no les veo en Madrid. A todos esos que nos han mandado para acá, a todos esos que nos han sembrado aquí para dividir a la disidencia en Cuba. Y los buenos seguimos estando, y los buenos nos seguimos manifestando, y los buenos seguimos dando la cara. ¡Gracias! ¡Gracias!